El mercado de los medicamentos en Nicaragua representa un negocio superior a los 150 millones de dólares, en el que se libra una fuerte competencia en la que participan laboratorios, distribuidores y farmacias. La aparición de una nueva cadena hondureña de farmacias con una agresiva estrategia de competencia ha generado revuelo en el mercado, mientras que el MinSA se niega a otorgarle todos los permisos que han solicitado. Ismael López habló con dueños de grandes y pequeñas farmacias y con representantes de laboratorios y nos cuenta qué está pasando en el mercado de las medicinas. El doctor Roberto Lazo atiende en la farmacia que fundó frente al Hospital Alemán Nicaragüense. Es como un medio para poder también tener otros ingresos adicionales a los que usualmente te puede dejar la carrera. Al inicio fue difícil competir en una zona donde ya existían otras farmacias, pero con mucho esfuerzo logró captar su clientela. Más de 2.300 farmacias pequeñas y familiares como la del doctor Lazo dominan el 82% del mercado privado de medicamentos, un lucrativo negocio de más de 150 millones de dólares anuales en ventas al detalle. El resto del pastel se lo reparten las grandes cadenas de farmacias que libran una fuerte competencia. Medco Solotlán mantiene el liderazgo con el 6% del mercado. Farmex, especialista en ventas por teléfonos y entregas a domicilios, cubre el 4%. Farma Descuento mantiene otro 4% y la hondureña Farma Avalúe, líder en el mercado de aquel país, ha captado el 3% de las ventas. En junio de este año un nuevo competidor anunció su ingreso al mercado. Se trata de la cadena de farmacias Kielsa, también de capital hondureño. Una tableta al día. La estrategia de Kielsa se basa en una agresiva política de descuentos. Arrancamos con una propuesta bastante buena de descuentos, estamos hablando de un 30% de descuento. Adicionalmente tenemos beneficios como productos de consumo, horarios extendidos, personal altamente capacitado. Kielsa ha solicitado permisos para instalar 18 farmacias en todo el país, pero hasta ahora el Ministerio de Salud solo le ha otorgado permiso para tres. Con eso pretendemos captar alrededor de un 6% del mercado farmacéutico. Ni el Ministerio de Salud ni el MIFIC han brindado una explicación oficial sobre por qué mantienen limitado el ingreso de Kielsa al mercado. Pero los dueños de las pequeñas farmacias expresan de forma abierta su inconformidad por la presencia de un nuevo competidor. Nuestra lucha no está dirigida creo yo a Kielsa en particular, está más bien dirigida a la protección de estos pequeños comercios como el mío. Nosotros en este sentido no podemos dar más del 20% de descuento. Felipe Gurdian es el presidente de la Asociación de Farmacias Unidas, que aglutina a 750 farmacias pequeñas y medianas, y se opone abiertamente al ingreso de otro competidor en el mercado. Cada tres cuadras, cada dos cuadras, a veces cada cuadra hay una o dos farmacias. Es bien difícil, nosotros creemos que el mercado de la farmacia está saturado. Nosotros venimos a ser un competidor más en este juego. La disputa entre Afun y Kielsa ya tocó las puertas de procompetencia. En julio pasado, Felipe Gurdian denunció ante el Tribunal Administrativo a la empresa hondureña por presunta competencia deslegal y prácticas predatorias. Afun acusa a Kielsa de vender 20 productos por debajo de su precio. Está vendiendo bajo de costo, más bajo que el costo que está autorizado por el MIFIC. Entonces, ¿qué significa eso? Ellos vienen a como distorsionar el mercado. Eso significa que si ellos están vendiendo más bajo de precio, nos van a quebrar y a asfixiar a todas las medianas y pequeñas farmacias. Ya nosotros asfixiados y cerrados, es probable que más adelante el precio lo vuelvan a subir. En la denuncia se destaca que un frasco de Bitvaporub de 50 gramos fue vendido en Kielsa en casi 25 Córdobas, cuando el precio en otras farmacias es de 35 Córdobas. Nosotros estamos de acuerdo con el libre mercado. Si viniéramos a competir con la misma fuerza, no competencia desleal, sino en igualdad de condiciones. El gerente de Kielsa, Moisés Martínez, argumentó en un correo electrónico que se tendrían que cumplir tres requisitos para que Procompetencia le dé trámite a la denuncia. Tener posición de dominio en el mercado, que cierren las farmacias competidoras y que la empresa suba los precios después de haberlos tenido bajos. En el negocio de las medicinas no solo se benefician las farmacias, también las distribuidoras de medicamentos que las abastecen. La distribuidora César Guerrero, Disexa, distribuye el 31% de las medicinas que se venden en todas las farmacias del país. Le sigue Corporación Cefa, que domina el 18% del mercado, y Refanik y Droguería Rocha con el 7% cada una. Hay varias muy buenas empresas acá, nacionales, te podría decir Refanik, Disexa, Infarsa, muy buenas empresas aquí en Nicaragua, bien completas, sólidas y que dan un excelente servicio, porque ellas también compiten. Según información oficial, en Nicaragua hay 46 empresas distribuidoras de medicamentos, pero 15 de estas controlan el 92% del mercado. El grupo Disexa participa en los tres niveles del negocio a través de diversas empresas. Además de distribuir, producen medicina a través de Laboratorio Seguel, el tercero más importante del país, y también venden al detalle a través de Medcozolotlán, que es la cadena más grande del país. Aquí hay distribuidoras nacionales que tienen laboratorio desde hace muchísimos años, muchísimas décadas, que tienen laboratorio, que tienen distribuidoras, y hace unos años tienen farmacia, que trabajan y operan con mucha agresividad, con un ánimo de competir y de ofrecer lo mejor también a las farmacias y al público, y que lo hacen de una forma honesta, abierta y bien hecha, y eso no está mal para un mercado, aunque tengan todos esos negocios, siempre y cuando lo hagan de forma correcta. No deberían de tener sus propias ventanillas, respetando a sus clientelas tradicionales y originales, que los hemos apoyado prácticamente toda la vida, pero desafortunadamente todo eso es permitido. Y es donde se entra en la deslealtad, en la competencia. El diputado Alberto Lacayo, dueño de la farmacia Managua, cuestiona las condiciones en que las cadenas de farmacias más grandes otorgan precios más bajos. Aquí hay una cosa curiosa, porque se la compramos, se los compramos en el mismo lugar donde compran el resto de las cadenas de farmacias. Curiosamente vos sabes que el precio de la medicina lo tiene controlado el MIFIC, y curiosamente hoy por hoy hay un desequilibrio entre los precios de la medicina, entre las grandes cadenas y las pequeñas farmacias, que hoy por hoy el rico compra la medicina más barata que el pobre. Porque donde están estas grandes cadenas con grandes descuentos que le compran a los mismos distribuidores que les compro yo y que les compramos la mayoría de las farmacias pequeñas y medianas. En Nicaragua operan 18 laboratorios nacionales que producen 883 medicamentos, principalmente analgésicos, antibióticos, productos dermatológicos y antitusivos. Nicaragua tiene una industria que no nació ayer, tiene algunos laboratorios 75, 80 años de existencia. Ha transcurrido activa durante todos estos años. Laboratorios Ramos adquirido por el INSS en el 2009, Seguel, Generifar, Pansima y Rarpe, producen 8 de cada 10 medicamentos que se generan en el país. Lo importante es tener una marca de prestigio en el mercado. El mercado nacional nos conoce de tantos años y sabe que tenemos productos de calidad y que resolvemos los problemas de salud de la población. Generifar y Seguel son los únicos laboratorios nacionales que exportan medicamentos. El año pasado se combinaron para vender en los mercados internacionales casi 3 millones de dólares. Nosotros vendemos el mercado local, abastecemos todo el país, por medio de nuestra distribuidora que se llama Didelsa. Al mismo tiempo, Generifar exporta. Nosotros estamos exportando desde hace más de 10 años hacia Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana y estuvimos exportando también a Haití. Álvaro Lacayo es gerente de Generifar, que produce 135 medicamentos. El cliente Minza para nosotros es un cliente muy importante. Nosotros le estamos vendiendo aproximadamente un 15-20% de nuestras ventas totales. El Minza también es un poderoso jugador en el mercado de las medicinas. El sistema de salud importó el año pasado el 15% de los 334 millones de dólares de medicinas que se compraron en el exterior. Dicexa también importó el 15% del total de medicamentos y Cefa, otra de las grandes distribuidoras, el 7%. También existen grandes importadores en el mundo no gubernamental, que suma el 26%, destacando la American Nicaragua Foundation y Christian Aid. Al amparo del gobierno de Ortega también han surgido nuevos actores cuasi-estatales que operan con ventaja en este negocio millonario. Pero el Minza y el Seguro Social protegen la información, como si se tratara de un secreto de Estado. Hay muchos laboratorios que habían sido privados y que ahora pertenecen a muchos personeros del gobierno actual. Esta es una primera aproximación a lo que está ocurriendo en el millonario mercado de las medicinas, en el que también existen otros actores poderosos. Las nuevas distribuidoras ligadas a personeros del gobierno que aprovechando ventajas y conexiones políticas están dedicadas a venderle medicamentos al sector público. Y aunque esta es una información que debería ser pública y que todos los ciudadanos tendrían derecho a conocer, el Ministerio de Salud y el Seguro Social se niegan a informar quiénes son los proveedores de las medicinas que distribuyen entre los pacientes del sistema de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!